Viva, sabes que mi vida, yo estoy con la vida. De cada uno no tengo ganas, no tengo ganas, si un ramón de dos No hay otra, no hay otra, no hay otra, no siempre voy a ver. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rincón. De cada uno no tengo ganas en mí y eso es peor. De esta oliva, también de esta oliva. No hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra. No hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra. Se la saben, sé que tú no puedes Se la saben, sé que tú no puedes Que ya no sientas más amor a morir Solo rincón Tengo nada que sentir Y eso es lo que me salió Tengo nada que sentir Y eso es lo que me salió Tengo nada que sentir Y eso es lo que me salió Tengo nada que sentir Y eso es lo que me salió